El pueblo revolucionario del municipio general Pedro María Freites rindió homenaje al comandante de la revolución cubana Fridel Castro Ruz en la plaza de la revolución de la población Santo Me, parroquia Hugo Chávez Frías. Al igual se realizó un ritual funerario como homenaje en la comunidad indígena Tascabaña. En los actos estuvieron presentes los representantes de las misiones sociales de Cuba en Venezuela, trabajadores petroleros, pesubistas y pueblo indígena, quienes rindieron homenaje entre cantos y bailes populares. ¡Gracias!